Sé que muchos de vosotros no tienen Nintendo 3DS y que por esa razón no podréis jugar a Pokémon Sol y Luna, así que ya va siendo hora de ponerle solución a eso. Hace mucho que no traigo ningún especial por llegar a X cifra de suscriptores, también hace tiempo que no sorteo nada en el canal y ya va siendo hora. Así que voy a sortear una New Nintendo 3DS XL con Pokémon Sol o Luna, a elección del ganador. El sorteo será a nivel mundial, da igual que seas el vecino de al lado o que vivas en Narnia, puedes participar. ¿Pero qué hay que hacer para participar? Lo primero de todo hay que desbloquear el sorteo, después os informaré de los requisitos del sorteo. Pero para desbloquear este pedazo de sorteo hay que llegar a una meta. El sorteo únicamente estará disponible si conseguimos llegar antes del 31 de diciembre de 2016, de este mismo año, a las 23.59 a la meta de 30.000 suscriptores en el canal. ¿Podremos? ¡Claro que sí! Ya sabéis que yo siempre confío en vosotros y sé que vais a estar dándole la máxima difusión tanto a este sorteo como like y comentario al vídeo para que llegue a cuanta más gente mejor e incluso un buen retweet al tweet que hay abajo en la descripción para hacer que más gente lo vea. Una vez se haya conseguido dicha meta, sabréis qué hacer para entrar en el sorteo. Así que gente, dadle caña para desbloquear dicho sorteo. Es una oportunidad única que yo no dejaría escapar, así que a darle caña.